En nombre del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, les doy una muy cordial bienvenida a esta universidad. Yo soy Victoria Vivancos, vicerectora de Cultura de la misma, y realmente es un placer para mí estar en este evento y que este evento se celebre en nuestras casas. Hace poco más de dos meses nos llegará que esta universidad, a través del Instituto de Restauración del Patrimonio, se constituyó y firmamos un convenio para crear el Consejo Asesor del IRP. En él también estaba representada la Fundación del Valencia, de lo cual nos congratulamos, porque la verdad es que empezar a funcionar y a trabajar conjuntamente ha sido muy rápido. Hay veces que estos consejos asesores se quedan en mero humo, pero por lo que estamos viendo, esto tiene un gran futuro. Para nosotros, como digo, para esta universidad es un placer que hoy estén todos ustedes aquí. Asimismo, como la Fundación del Barça y la Fundación de la Real Sociedad. Muchas gracias por venir hasta la Universitat Politècnica de València. Y más que… antes que dar la palabra a mis compañeros de mesa, vamos a ser muy breves. Decir que la conservación del patrimonio, de nuestro patrimonio histórico, es algo así como conservar nuestro pasado, nuestra historia. Eso dice mucho de la Fundación, el querer conservar toda su historia y ponerla en valor. En un momento en que realmente hay momentos más dulces, hay momentos más complicados, yo creo que es el momento adecuado. Y también quiero felicitar a los restauradores del Instituto de Restauración del Patrimonio que han restaurado la pieza del abanico de Ortí y el retrato de Cubels. Yo creo que han ido a parar un sitio con muy buena trayectoria profesional de restauradores y de lo cual me congratulo de formar parte. Y poco más. A continuación, me gustaría darle la palabra al director del Instituto de Restauración del Patrimonio, Francisco Juan Vidal. Por favor, Paco. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer poder estar en esta presentación. Bueno, primero, representando al Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene la oportunidad de colaborar con la Fundación de Valencia Club de Fútbol en restaurar y recuperar los bienes que forman parte de su historia. Y es un placer también porque, bueno, como mucha gente, yo también soy aficionado al fútbol, soy seguidor de Valencia y también hago mis pinitos con mi equipo de fútbol, con los que de vez en cuando juego, con lo cual, personalmente, también es una satisfacción. Nosotros, nuestro instituto, se dedica a conservar y a restaurar bienes culturales. Bienes culturales que la mayor parte de las veces son objetos, otras veces no, ahora también hay bienes culturales de naturaleza y material, pero, en cualquier caso, todos ellos lo que tienen en común es que, por sus rasgos, por su aprecio, digamos, son depositarios de elementos que forman parte de la memoria, de esos recuerdos o esa componente cultural que nos une como grupo, como colectivo. En este caso, el colectivo, el Valencia Club de Fútbol. Se trata, pues, o nuestro trabajo, por lo tanto, es contribuir, de alguna manera, a que esos objetos, esos bienes, signifiquen o comuniquen de una forma más efectiva esa memoria, esa memoria, ¿no?, y contribuye a formar ese sentimiento de grupo, ese sentimiento de identidad, de formar parte de un conjunto, de un gran club. En ese sentido, pues, estamos encantados de colaborar con el Valencia y estaremos haciendo lo mejor posible. Por otra parte, la oportunidad de presentar, en este caso, un objeto, un objeto, digamos, un hito, que también, por una parte, contribuye a recordar ciertos momentos o etapas de la historia, nos permite salir un poquito de ese agujero un poco académico, universitario, en el que a veces nos sentimos, ¿no? Es decir, que nuestra labor es una labor que tiene bastante reconocimiento, sobre todo cuando lo que se restaura, lo que se conserva, son monumentos importantes, monumentos que tienen cierto aprecio social, pero ahí siempre el protagonista es el monumento. En nuestro instituto, pocas veces, se apunta al tanto, ¿no?, en el sentido de tener esa gran visibilidad, de ser el protagonista. Sin embargo, colaborar con el Valencia, pues, nos da la posibilidad de tener más visibilidad. Evidentemente, el objeto tiene un gran valor sentimental, un gran valor de memoria, pero seguramente esta restauración, para nosotros, será mucho más visible que, a lo mejor, la restauración de otros objetos que, igualmente, probablemente, desde un punto de vista artístico, puedan tener, a lo mejor, más valor o más significación. En ese sentido, bueno, pues, también es bienvenida esta colaboración. Nosotros, desde el punto de vista estratégico, nos conviene, nos viene bien ir de la mano de esta fundación, siempre que se pueda, porque, bueno, hay mucha prensa, mucha difusión, y para nosotros esto no es habitual, nuestra obra es mucho más callada, mucho más oscura, y, bueno, bienvenido sea. Y por todo eso, pues, insisto, es un placer. Así es que, aquí estáis en vuestra casa y colaboraremos siempre que queráis. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra... Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Politécnica por acogernos en esta sala, y también por la colaboración de la que ya habéis hablado, yo creo que es una colaboración que hemos empezado hace poco, formalmente la hemos empezado hace poco, pero que realmente hace ya tiempo que venimos colaborando, y creo que, bueno, que va a seguir dando sus frutos, y estamos encantados de ello. El Forum Algirós se creó hace, la temporada pasada, un poco con el objeto de recuperar la historia del Valencia Club de Fútbol. Pero, sin embargo, yo creo que no debemos pararnos ahí. Esta es la primera ocasión en la que tenemos como invitados a representantes de la Real Sociedad y del Fútbol Club Barcelona, y creo que este es el camino que debemos seguir en la colaboración, precisamente, en todo este tipo de actividades que dentro de los clubes se desarrollan, pero que son mucho más oscuras, mucho más calladas, pero que yo creo que se merecen un escenario como este para poder ser expuestas por sus representantes. Es verdad que últimamente se habla mucho del desarraigo de los clubes convertidos en sociedades anónimas, y yo precisamente creo que una de las labores que deben permitir que la afición siga vinculada con su club de fútbol es precisamente recuperar la historia, recuperar la memoria y saber que, bueno, somos lo que somos precisamente por lo que hemos sido. Entonces, aunque estoy contento por la celebración de este Forum, también es verdad que muchas veces hechas de menos que haya más gente interesada, no solo en criticar ese desarraigo que se supone que estamos viviendo, pero que luego no participan realmente en todo este tipo de actos. Entonces, desde aquí, pues, quisiera poner esa pequeña crítica a, bueno, aquellos valencianistas que hablan de esta problemática, pero que, sin embargo, en este tipo de actos, pues, no aparecen. Pero, bueno, yo creo que vamos a dar paso ya al Forum. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Salvador Muñoz Viñas. Trabajo en el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica, donde también doy clase. Me han encargado moderar este acto, que para mí es una alegría en muchos sentidos, aunque creo que no hará mucha falta moderar a nadie, porque, vamos, hemos estado hablando antes brevemente y, bueno, pues, estamos todos de acuerdo en algunas cosas. En algunas cosas importantes, verán, el Instituto de Conservación del Patrimonio ha restaurado parte de estas piezas que ven aquí y todo ello nos ha hecho, nos ha empujado a reflexionar en algún sentido. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos. El Consejo Internacional de Museos celebra este año, el 2017, el 50 aniversario de la creación de la sección de conservación del patrimonio. Han tenido a bien, y es un honor que a mí me pone un poco ancho, me alegra de invitarme a impartir la conferencia inaugural. Vamos, en nuestro ámbito esto es un reconocimiento, bueno, pues así, del que sacar pecho. Lo interesante de esto es que el tema que yo quería, el tema que he elegido para esa conferencia tiene que ver con lo que yo llamo el Big Bang del patrimonio. Bueno, esto es una expresión pintoresca, pero que tiene que ver mucho con el motivo que nos reúne aquí ahora. Hace tiempo también, hace unos años, una revista griega que tiene una sección en la cual piden a gente que describa cuál es su pieza del patrimonio favorita. Me lo pidieron a mí en un momento dado, y yo inmediatamente, y esta reflexión la puse por escrito, inmediatamente dije, bueno, sin la Catedral de Valencia. Pensaba, ¿por qué? ¿Por qué la Catedral? No es una catedral bonita, pero no es una catedral espectacular. No compite en la misma liga que puede competir, no sé, la Sagrada Familia o Santa Sofía en Estambul, etc. Hay piezas del patrimonio más bonitas, pero si yo, si a mi corazón, a mi cabeza vino enseguida esa pieza, esa catedral, es probablemente, reflexioné, bueno, esto ocurre probablemente porque cuando yo era pequeño, iba ahí con mi abuela, no con mi abuela, iba con mi abuelita. Mi abuelita me llevaba allí y yo me quedaba maravillado viendo aquel edificio tan grande y tan solemne. Y eso causó un impacto en mí, bueno, un impacto emocional y me di cuenta de que la emoción nos hace apreciar las cosas mucho más que pueda hacernos apreciar la enseñanza o la reflexión fría. En ese artículo yo escribía, digo, bueno, si es la emoción lo que hace que uno elija su pieza del patrimonio favorita, probablemente Mestalla sería otro candidato serio para convertirse en mi pieza favorita del patrimonio. En realidad no por historia. Mestalla es ahora el estadio, de los grandes estadios, el más antiguo de España. Pero eso para mí no es importante, ese es un dato numérico, frío. Lo importante son los ratos que yo he pasado allí, las alegrías y las tristezas que he experimentado, los recuerdos que tengo cuando iba con mi padre, los recuerdos recientísimos que tengo ahora que voy con mi hijo. Todo esto viene a cuento para explicar que nuestra noción de patrimonio, la noción académica de patrimonio que tenemos en la cabeza, el patrimonio histórico probablemente ya es una visión, la noción de patrimonio histórico puramente académica, es una visión que se está haciendo un poco cerrada. Seguramente deberíamos hablar de patrimonio sentimental también. Los ámbitos académicos, las universidades, los centros de conservación, las instituciones de historia, estamos abriendo el foco para reconocer que el patrimonio no es sólo aquello que aparece en los libros de historia, no es sólo aquello que está en los libros de arte, sino que hay muchos tipos de patrimonio y que muchas veces son, no diré más importantes, pero sí más cercanos, más vividos por la gente. Seguramente, dentro de esta nueva categoría de patrimonio, el patrimonio de los clubes de fútbol es un ejemplo fantástico de cómo algunas piezas que no son obras maestras de la historia del arte, que no son recuerdos de eventos históricos o hazañas militares, tienen, sin embargo, un impacto muy, muy grande en la sociedad y en las personas. Por eso, para mí, es una alegría enorme estar aquí para presentar esta restauración que hemos hecho, en este caso el abanico, esta pintura, los trofeos, porque son una parte de un patrimonio que está experimentando una ampliación. Estamos mirando más, mirando mejor y estas piezas representan sentimientos y los representan muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo estos sentimientos son reflejados, son recogidos en la historia de otros clubes de fútbol con muchísima solera. La primera presentación que vamos a ver va a corresponder a... va a tener lugar presentada por Manel Tomás del Centro de Documentación y Estudios del Fútbol Club Barcelona. Cuando quiera. Muchas gracias. Hola. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad Politécnica por la invitación. Gracias a la Fundación del Valencia Club de Fútbol por su amabilidad. Considero que el hecho que existan iniciativas como el Fórum al Girós significa que por lo menos alguna cosa está cambiando a nivel de la potenciación de la cultura y la historia deportiva en este país, cosa que hasta ahora la verdad es que estaba un poco, digamos, olvidada. Entonces, por lo que respecta a mi club, al Fútbol Club Barcelona, puedo decir que, de alguna manera, nosotros hemos sido pioneros, si se puede decir así, en esta intentona de recuperar la memoria histórica del fútbol y la cultura en general asociada al mundo deportivo. Porque quiero recordar que ya en la época de la Segunda República en el año 33 el Barça ya tenía una comisión de cultura con el loable propósito de potenciar lo que era el fenómeno cultural en general asociado al fútbol. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, primero por falta de medios económicos y, segundo, por la gran tragedia que supuso la guerra civil, el intento no cuajó, quedó en agua de borrajas y después de tantos años de dictadura, ya en la época democrática, la primera, digamos, la primera intentona que se consiguió para recuperar este espíritu de restauración del derecho cultural en el club fue la inauguración del Museo del Barça que tuvo lugar en el 84. De alguna manera, el club, al unificar todos sus trofeos y memorabilia, pues puso el primer paso para que luego una segunda fase, digamos, fue en el año 92 cuando se unificó el archivo histórico del club en el cual tuve yo el honor de entrar a trabajar en octubre del 92. A partir de aquí, la siguiente fase es lo que yo quisiera explicar ahora que sería la puesta en marcha de lo que se llamaría el Centro de Documentación Barcelonista, ahora conocido por Centro de Documentación y Estudios del Fútbol Club Barcelona. Este centro, que está ubicado en el segundo piso del Museo del Barça, en el mismo Camp Nou, fue inaugurado el 20 de octubre del 94, dos años después de la puesta en marcha del antiguo archivo histórico, y está integrado por el archivo histórico, la hemeroteca y la biblioteca del... Bueno, aparte, la biblioteca y el archivo fotográfico. Entonces, nuestro propósito con la inauguración de este centro de documentación desde siempre ha sido ponerlo al servicio de todo el mundo. O sea, cualquier persona que esté interesada en profundizar en la historia del Barcelona o del fútbol español en general, encontrará un instrumento de trabajo útil en este centro de documentación que es de libre acceso gratuito para todo el mundo. No ponemos ningún tipo de cortapisa ni de obstáculo en la consulta de cualquier documento que, como vamos a poder comprobar ahora, el fondo documental de que disponemos en nuestro centro de documentación es variado y múltiple. Si hablamos de, por ejemplo, la biblioteca, hemos llegado a recopilar unas dos mil monografías de todo tipo de las cuales la biblioteca de apoyo, digamos, la básica de consulta, está formada por 820 títulos básicos. Entonces, los temas, obviamente, son variados porque, aparte de encontrar libros de historia deportiva del club, podemos encontrar obras de aspectos sociológicos en torno al deporte, estadísticas, biografías, memorias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la joya de la corona, el libro, digamos, destacado, más antiguo, sería el historial del FC Barcelona del año 24, una obra del periodista Daniel Carbó, conocido por Correcuita, que es, digamos, un resumen estadístico de los partidos del club, del equipo, hasta ese año. También quiero destacar que dentro de nuestro fondo bibliográfico tenemos el libro del Valencia, de los 75 años de historia, que fue escrito por Alfonso Gil y Luis Furió en el año 94. Alfonso Gil está aquí. Está aquí. Pues, un placer contar con esta obra fundamental de la historia del Valencia. La tenemos depositada en nuestro centro de documentación. Entonces, si hablamos de la hemeroteca, que sería la colección de publicaciones periódicas, revistas y periódicos, tenemos unas 300 cabeceras que ocupan unos 110 metros lineales y entonces las publicaciones periódicas del club, tanto históricas como activas, como actuales, son los boletines y programas de partidos desde los años 20 y memorias, informes de gestión, la revista oficial del club, de la fundación, de la Confederación Mundial de Peñas, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, el abanico amplio de publicaciones periódicas externas al club, o sea, digamos, que no sean órganos oficiales del club que tenemos depositados en la hemeroteca, es muy amplio, obviamente, también, por ejemplo, incluye cabeceras como Vida Deportiva de los años 40, 50 y 60, la revista Stadium de los años 20, la mítica cabecera del Dicen del año 52 al 85, la revista Barça 55-76, la ERB, la revista barcelonista, 65-81, bueno, etcétera, Barcelona Deportiva 46-69, 72-75, el diario Aboui, etcétera, etcétera. Entonces, si pasamos a otro ámbito, bueno, aquí está la cabecera del libro más antiguo que es el historial del FC Barcelona, el que antes he comentado, del año 24, que se hizo con motivo de las bodas de plata del club cuando el club cumplió 25 años. Por lo que respecta al archivo documental, ocupa un volumen de 50 metros lineales de documentación y en este ámbito pues disponemos de verdaderas reliquias como libros económicos desde los años 20, los estatutos desde el 1911, listas de socios, documentos sobre la construcción del Camp Nou en los años 50, fotocopias de los documentos del gobierno civil sobre el club desde 1902 cuando se publicaron los primeros estatutos del club, boletines oficiales, memorias deportivas, nóminas y contratos de jugadores de todas las épocas habidas y por haber, actas de asambleas, actas de juntas directivas, las fichas de los partidos desde el año 22, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un compendio, procesos electorales, documentación administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede parecer farragoso, la exposición pura y dura de todo lo que tenemos, pero yo considero que era necesario decirlo porque hemos conseguido recopilar un montón de documentación que vale la pena consultar porque podemos, digamos, van a gloriarnos de que cualquier libro de historia del club que se ha publicado recientemente ha contado con el apoyo, con la colaboración del Centro de Documentación del Fluo Club Barcelona que ha llegado a ser un instrumento básico para todo tipo de investigación histórica, tanto a nivel de libros como tesis doctorales, publicaciones periodísticas, etcétera, etcétera. También contamos, por ejemplo, con subfondos o fondos y colecciones donados por personajes importantes de la historia del club como expresidentes, como francés Miro Sanz, el presidente que impulsó la construcción del Camp Nou en los años 50 y Agustín Montalicosta, presidente del Tardo Franquismo en la primera transición que recientemente falleció. Entonces, hay que destacar que la pieza más antigua que contamos, la pieza original más antigua que contamos en las estanterías del Centro de Documentación son los estatutos del club del año 1911 que fueron firmados de su puño y letra por el fundador Joan Gamper. También hay que destacar, bueno, me he dejado de decir esto, que otras partes importantes del archivo del Centro de Documentación sería el archivo fotográfico en el cual hay que destacar el fondo Horacio Seguí que era un fotógrafo que ejerció su profesión al servicio del Barça durante 40 años entre 1963 y el 2003 y cuando se jubiló en ese año pues él cedió todo su fondo fotográfico al club un fondo enorme porque las imágenes alcanzan los 250.000 negativos y diapositivas. También hay que destacar como fotografías como imágenes el fondo de la antigua revista Barça que abarca del 55 al 76 y cuenta con 37.000 positivos digitalizados. Bueno, entonces, hablando de, dejando de lado el inventario así somero a grosso modo de lo que sería nuestro centro de documentación pues quiero resaltar que la principal función de este centro es la atención diaria y constante a todas las consultas de todo tipo sobre la historia del Barcelona tanto, obviamente, a los usuarios externos periodistas, historiadores, estudiantes, aficionados, familiares, desjugadores, etcétera, etcétera, como a nivel interno. O sea, el club, cualquier departamento del club que necesita saber algún dato histórico automáticamente pues contacta con el centro de documentación y esto es a nivel de prensa, de la web del club, de la televisión del club, de presidencia incluso, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, bien, quería hablar de ejemplos prácticos de publicaciones bibliográficas de libros que se han publicado de historia del Barça que han contado con el apoyo decisivo del centro de documentación. La primera, aquí nos sale en el slide, es la historia del Fútbol Club Barcelona, una obra del año 94 de seis volúmenes que dirigió el... estaba después. La dirigió el profesor Jaume Sobrequés y entonces tiene la particularidad que es la primera obra, digamos, monumental de historia del club que utiliza documentos inéditos extraídos directamente del archivo histórico, lo cual, digamos, sentó un camino, ¿no? Esta segunda que vemos aquí en la pantalla es el Barça Segestat, el Barça secuestrado. Es un libro escrito por los periodistas barceloneses Xavier García Luque y Jordi Finestras, contó con la colaboración del centro de documentación, habla de una época oscura del club como fue la primera posguerra del año 39 al 46, el título viene de que, bueno, en aquella época obviamente los presidentes y la junta directiva no podían ser escogidos por los socios y por eso el título alude a esta temática, el Barça Segestat. Entonces, otro ejemplo que yo quería destacar de libros que han contado con la colaboración del centro de documentación sería Las Corts y el Barça, un libro escrito por mi persona, en base a documentación del archivo histórico del centro de documentación y es un libro que habla de la relación histórica que ha habido entre el club y el barrio de Barcelona de Las Corts porque no olvidemos que tanto el Camp Nou como el antiguo campo de Las Corts están ubicados o estaban ubicados en el barrio de Las Corts. Es una relación que nace en el año 22 cuando se inaugura el campo de Las Corts y que se prolonga en el 57 cuando se inaugura el Camp Nou. Y ahí seguimos. Entonces, también, pues, quería destacar también que una de las otra de las tareas básicas del centro de documentación es la redacción y validación de textos históricos para los medios informativos del club, tanto la web como Barça Televisión, la revista Barça y en este caso particular vemos en la pantalla una publicación especial que se titula La Yocha, el palco, que es una publicación del mismo departamento de Relaciones Institucionales del Club que desde marzo del 2015 se reparte gratuitamente en el palco presidencial del Camp Nou a todos los invitados de los partidos y está redactada íntegramente desde el centro de documentación. Bueno, entonces, para finalizar quisiera destacar el leitmotiv principal del centro de documentación que yo considero que es su principal razón de ser que sería la investigación y difusión del extraordinario y centenario patrimonio cultural histórico del club. Entonces, ejemplos hay múltiples que quisiera destacar por ejemplo que en estrecha colaboración con el museo del club el centro de documentación ha colaborado en múltiples exposiciones de todo tipo en el museo por ejemplo la dedicada al pintor valenciano y cartelista Josep Segrelles que era el cartelista oficial del Barça en los años 20 también destaquemos una dedicada a Salvador Dalí un pintor universal que tuvo relación estrecha con el club en los años 20 porque era amigo íntimo de Samitier Piera Zamora y tantos otros. Entonces quería destacar también que desde el centro hemos descubierto hemos conseguido algunos hallazgos históricos últimamente que hay que destacar por lo que valen y uno de ellos sería pues hemos potenciado como se merece la figura de la primera socia femenina del club Edelmira Calvetó que se dio de alta el 1 de enero de 1913 en una época complicada para las mujeres en general y tuvo su mérito porque teóricamente hizo un imposible porque los estatutos del Barça de 1911 no contemplaban la admisión de sólo contemplaban la admisión de socios masculinos las mujeres estaban exentas entonces digamos que ya no sé cómo lo consiguió pero se saltó a la torera los estatutos de tal manera que a partir de entonces quedaron en papel mojado las mujeres ya pudieron entrar en tropel como socias femeninas y los siguientes estatutos de 1921 ya admitieron una situación que de facto ya era un hecho que las mujeres podían ser socias gracias a la pionera que fue Edelmira Calvetó que merece un reconocimiento y de hecho el club tiene un grupo llamado un grupo de estudio de trabajo llamado Grupo Edelmira Calvetó que está destinado su función es potenciar la figura de la mujer dentro del club con actividades y proyectos de todo tipo entonces esta persona para mí tiene un valor muy importante es francés Xavier Casals el presidente del Barça durante la guerra civil española una figura que durante tantos y tantos años no solamente en dictadura sino en democracia también fue olvidada completamente no constaba en la galería oficial de presidentes del club y entonces hace muy poco hace un par de años gracias a la investigación decisiva del centro de documentación y estudios del club fue rescatada del olvido y ahora ya luce como tiene que ser con todos los honores en la galería y está considerado un presidente más del club cayó en el olvido por la sencilla razón obviamente que era un presidente rojo fue el que sucedió a Josep Suñol nuestro presidente que fue asesinado por soldados franquistas en la guerra civil y entonces la historiografía franquista lo eliminó directamente no existía hace poco lo rescatamos del olvido conseguimos su fotografía y ahora ya luce como tiene que ser en la galería de presidentes y se me viene a la cabeza que tiene un paralelismo la figura de Xavier Casals con la figura de Josep Rodríguez Zortajada presidente del Valencia Club de Fútbol que tengo entendido que también fue rehabilitado por su club en fechas recientes con lo cual el paralelismo es bastante evidente entonces otro de los hechos de los hallazgos para mí importantes sería el descubrimiento del primer himno del club que hasta hace poco se pensaba que databa del año 23 pero es el segundo el primero sería este Fútbol Club Barcelona primer himno del Barcelona de 1910 que fue descubierto recientemente y que bueno se se editó digamos en 1910 con motivo del primer triplete de la historia porque fue cuando el Barça consiguió el campeonato de Cataluña el campeonato de España y una copa que se jugaba entre equipos vascos catalanes y del sur de Francia que era la copa de los Pirineos Orientales que en aquella época tan remota se podía considerar forzando un poco la expresión el primer triplete de la historia entonces para celebrarlo en la fiesta que se celebró en el campo del Barça de entonces que era el campo de la calle Industria pues fue cuando se instauró este himno que además tiene su miga porque fue hecho por militares pero no es una marcha militar es una lástima que no se puede oír pero es una música que es muy de la época es bastante alegre es como Minuet no sé y entonces la lástima es que tampoco disponemos de la letra pero estamos investigando y algún día lo conseguiremos y es es un himno que para mí es entrañable porque que en una época tan antigua como 1910 un equipo de fútbol cuando en España el fútbol en esa época estaba empezando se mereciera un himno y que la gente lo valorara y tal para mí tiene mucho mérito tengo entendido que es el himno más antiguo del Estado Español el himno del Barça de 1910 y ya para prácticamente sí no pero quería destacar también que en el 2015 hace un par de años el Fútbol Club Barcelona celebró el año Suñol en homenaje y memoria al presidente del Barça que antes he mencionado que fue fusilado al principio de la guerra civil y que el club pues no ceja en su empeño de potenciar la historia en lo que vale porque bueno esta es la sempiterna queja de siempre el aficionado no del Barça en general hablo a nivel general en toda España el aficionado lo que tiende es a estar pendiente del último resultado del último partido y las perspectivas de cara al domingo siguiente está digamos encerrado entre el último partido y el posterior pero no valora la historia como máximo bueno hablo en nuestro caso particular en el Barça pues la gente puede recordar a Ronaldinho puede recordar al Dream Team algunos incluso los más veteranos recordarán la liga de Cruyff del 74 pero claro hay mucha gente que a lo mejor le hablas de Kubala y no saben quién era o les hablas de Samitier o de Alcántara o César Rodríguez el gran goleador leonés y es una lástima porque tenemos una mentalidad en este país de olvidar el pasado considerar el pasado como sinónimo de algo muerto pasado pasado está y olvidamos que la historia es un valor potente de todas las todas las sociedades y todas las las entidades y si somos lo que somos es porque venimos de donde venimos y el pasado está ahí para valorarlo y potenciarlo y no olvidarlo nunca entonces modestamente nuestro granito de arena en el club es este centro de documentación todos los hallazgos que ha conseguido a lo largo de su existencia corta y que estamos seguros que si si tenemos oportunidad y seguimos ahí conseguiremos hallar más más cosas más hallazgos históricos estar ahí y sobre todo iniciativas como esta del Valencia de la fundación del Valencia Club de Fútbol el Foro Malgirós que ha conseguido aunar tanto la gente del Valencia como de la Real Sociedad como nosotros pues yo creo que es un punto de partida que a lo mejor quizá conseguimos que de esta manera la mentalidad general cambie y lleguemos mi ilusión sería llegar al nivel de la mentalidad anglosajona en Inglaterra por ejemplo los equipos de fútbol en general los clubes su historia la valoran en un grado superlativo y aquí pues aún estamos todavía en los principios el tema está muy incipiente todavía ojalá ojalá que lo consigamos y esta iniciativa perdure y se extienda a otros clubes y al final lo consigamos y la historia se valore muchas gracias bueno bien pues Manel muchísimas gracias por esta estupenda presentación me quedo con un montón de preguntas que no voy a hacer porque el tiempo ha corrido muy muy deprisa y lo que haré en cambio es dar la palabra a Iñaki Mendoza que es documentalista de otro equipo de fútbol también con amplia solera la Real Sociedad bueno en primer lugar me gustaría agradecer a todos los asistentes por haber acudido a este acto y en mi propio nombre y en el de la Fundación Real Sociedad agradecer a la Fundación del Valencia a Pablo y a Loles y a la Universidad Politécnica de Valencia pues el habernos invitado a participar en este foro Malgiros también quiero decir que he escuchado con atención a los dos que me han precedido en un sola palabra y me alegra comprobar en un lado que estamos en la misma línea de reivindicar la importancia de nuestro patrimonio no solamente el material sino el emocional que en el caso de entidades como las nuestras creo que es fundamental y en otro lado aunque todavía nos queda mucho por llegar al nivel que tiene el Fútbol Club Barcelona hemos empezado también a trabajar un poco en la recuperación de la documentación histórica que al fin y al cabo pues nos hace ser lo que somos entonces para empezar me gustaría hacer una breve reflexión sobre por qué es importante que los clubes de fútbol recordemos nuestra historia bueno nosotros somos tanto el Barcelona como el Valencia como nosotros como muchos otros somos clubes centenarios que hemos ido construyendo a lo largo de los años una identidad una identidad que está además basada en unos principios y unos valores que nos han llevado a ser lo que somos actualmente nuestro presente es fruto de las decisiones que se tomaron en el pasado y nuestro futuro vendrá marcado en buena medida por las decisiones que tomemos ahora la historia es una cadena que no tiene fin hay una frase en euskera traducido porque fueron somos porque somos serán resumiendo conocer y recordar el pasado es fundamental para entender nuestro presente y poder pensar en nuestro futuro pero es que no basta con conocer y recordar también es importante que los clubes lo difundamos difundamos nuestra historia y difundamos especialmente nuestros valores los valores que cada uno de nosotros defendemos todos nuestros tres clubes que estamos aquí y algunos más evidentemente somos entidades de referencia en nuestras respectivas comunidades tenemos una gran relevancia social una amplia capacidad de influencia en muchos ámbitos al principio comentaban los indogatarios que el haber estado vinculados a la fundación del Valencia pues atraía más prensa atraía más atención mediática nosotros tenemos que ser conscientes de eso y eso es lo que nos hace ser capaces de formar comunidad en un sentido extenso de la palabra en muchas ocasiones además servimos de elementos de vertebración y de cohesión de nuestras comunidades ahora ahí tenemos en la foto es una foto de Arconada y la Rañaga levantando la Copa del Rey en Zaragoza en 1987 ganamos penaltis al Atlético Madrid ese día estamos hablando en 1987 en el País Vasco como todos podréis imaginar o suponer no era una época fácil era una época en la que nuestra sociedad estaba muy dividida y era muy difícil encontrar puntos de cohesión este día ahí estaban juntos celebrando ese triunfo toda la gama de edades y toda la gama de afinidades políticas que podía haber en nuestra sociedad dudo que hubiera habido cualquier otro acontecimiento que hubiera conseguido hacer lo mismo además nuestro mensaje y nuestras actuaciones llegan a mucha gente a muchos niños como los que tenemos ahí en la foto y sirven de referencia tanto en lo positivo como en lo negativo por eso mismo tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de reivindicar valores historia pasado para que sirva de futuro voy a hablar ahora un poco concretamente del museo Real 100 bueno la creación de un museo era una vieja aspiración del club hacía mucho que se hablaba de que la Real Sociedad necesitaba tener un museo pero nunca llegaba a la ocasión de que eso cuajara fue en 2009 con la celebración de nuestro aniversario de nuestro centenario perdón cuando la aspiración tomó por fin cuerpo las obras comienzan en mayo y en un plazo muy breve el 7 de septiembre coincidiendo con la fecha del aniversario del acontecimiento del cumpleaños pues abrimos la puerta del museo nuestro objetivo era y sigue siendo en este momento disponer de un espacio en el que recoger lo más destacado de nuestra historia con la doble finalidad de que los más jóvenes la conozcan es decir como ha dicho mi compañero pues las nuevas generaciones llegan hasta esto pues no les suena ya pues los César en nuestro caso pues no suenan algunos jugadores que compartimos además con el Valencia Silvestre Igoa Iñaki Izaguirre incluso Anzola Epi Epi mítico extremo o el más reciente José Luis González que les dio una liga aquí a los de los compañeros ya podía habernos dado algún título a nosotros pero no no pago y por otro lado los más veteranos recordarla el museo tiene una superficie de un poquito más de 400 metros cuadrados y está ubicado en los bajos del Estadio Daneta también tuvimos claro desde el primer momento que el museo debía tener personalidad y un discurso claro un discurso que debería tener un componente emocional lo que buscábamos y seguimos buscando es apelar a la memoria a los recuerdos a que nuestros aficionados sientan el orgullo de pertenecer a una familia centenaria de ser parte de un proceso que iniciado hace ya más de 100 años y que todavía sigue vivo y asimismo queríamos que nuestros visitantes de otros sitios que no tienen por qué sentirse emocionados con nuestra historia pero si vieran o pudieran notar que la Real es un club especial muy enraigado en su comunidad y con una historia larga y muy importante los objetos que tenemos recogidos proceden de fondos propios del club y de depósitos y donaciones de particulares a este respecto y con la doble finalidad de por un lado conseguir material y por otro lado implicar a los aficionados en el proyecto pusimos en marcha una campaña para que toda aquella persona que tuviera objetos relacionados con la historia del club nos los cediera en depósito o donación como él quisiera para su exposición en el museo también recurrimos evidentemente a exjugadores exdirectivos etcétera que habían tenido un pasado personal en el club tanto en un caso como en el otro siempre teníamos muy en cuenta que el aficionado o la persona que nos traía un objeto tenía una vinculación emocional con él para él era muy importante y entonces nosotros a la hora de hacer la valoración siempre teníamos que tener en cuenta el respeto a los sentimientos de la persona que lo traía aunque lo que trajera pues no entrara dentro de la filosofía de lo que queríamos exponer pues se recogía todo de todo el mundo y se le decía bueno pues esto igual no entra en la exposición permanente pero si hacemos alguna exposición temporal relacionada con esta temática pues podría ir incluido el museo está articulado en cinco áreas y la primera de ellas es la que más ocupa lógicamente que es la dedicada a la historia del equipo de fútbol profesional del equipo masculino entonces esta está articulada en un recorrido a través de los tres campos en los que ha jugado la Real a lo largo de su historia el campo de Ondarreta el campo de Atocha y el campo de Aneta en la zona de Ondarreta que abarca desde los orígenes del club hasta 1913 pues podemos destacar entre otros objetos pues un balón y unas botas de 1909 carteles de partidos de 1910 un facsímil de la concesión del título de Real el reglamento de régimen interno de la sección de fútbol del club ciclista porque nosotros cuando empezamos nuestro primer título no lo ganamos como Real Sociedad lo ganamos como club ciclista los chicos de la sociedad de fútbol no se habían tomado la molestia de inscribirse en el registro civil y no les dejaban participar en el campeonato de España el club ciclista que sí estaba inscrito les acogió jugaron bajo el nombre de club ciclista y ganamos la final en Madrid al español de Madrid por 3-1 y es el primer título de nuestra historia la copa de 1909 la segunda zona es la zona de Atocha que abarca desde 1913 a 1993 y lógicamente al ser la que cubre un periodo de tiempo más amplio pues está dividida en dos partes antes he dicho que la escenografía es novedosa aquí tenemos un ejemplo porque es una de las cosas que más llama la atención a todos nuestros visitantes el muro en el que se incrustan las vitrinas donde están los objetos está construido como podéis ver con cajas de fruta la razón el campo de Atocha estaba situado al lado del mercado de frutas de la ciudad es un pequeño homenaje a aquel a recordarlo incluso uno de los museógrafos vamos a decir que tenía una visión especialmente artística pues quería intentar recrear también el olor ya le dijimos que eso era igual un poco excesivo un olor de fruta otras cosas que no eran fruta puros etcétera pues no era muy presentable para tenerlo en el museo en esta zona pues hay muchos objetos lógicamente es la que más tiempo ocupa voy a hacer referencia a los relacionados con la triple final de Copa de Santander contra el Fútbol Club Barcelona que nos ganó nos ha ganado todas las finales que ha jugado contra nosotros y que esta final fue inmortalizada porque allí fueron pues Rafael Alberti y Gabriel Zelaya dos poetas de la generación del 27 Rafael Alberti escribe una oda a Platco el portero del Fútbol Club Barcelona en aquel partido en la cual pues ensalza su gran actuación contra nosotros y Gabriel Zelaya que aparte de gran poeta era todavía más gran forofo Churiurdin pues le respondió diciendo oye si nos habéis ganado no ha sido por Platco sino por que era Vizcaíno y no nos ha pitado diez penaltis a favor entonces tenemos en el museo la oda y la contra oda lógicamente también tenemos pues objetos relacionados con la época de la república en la que por cuestiones políticas pues el nombre del club pasa a ser Donostia Fútbol Club con la época en la que éramos conocidos como el equipo ascensor porque subíamos y bajábamos y los años más gloriosos de nuestra historia que son los años 80 de los años 80 pues por ejemplo tenemos la camiseta que llevó arconada en la semifinal de Copa de Europa de Hamburgo o también el balón de la final de Copa de Zaragoza contra el Atlético Madrid esta zona acaba con el marcador del último partido en Atocha que fue un 3-1 contra el Tenerife y en la misma hay una vitrina muy interesante que muestra la evolución de camisetas botas y balones desde los años 30 hasta los años 70 una pieza especialmente destacada es la Icurriña que sacaron Iribar y Cortabarría en un derbi contra el Atleti jugado en diciembre del 76 cuando todavía faltaban unos meses para que la bandera fuera legal la tuvieron que meter en el campo de Estrangis la sacaron ahí los dos el que la llevó es el que está tapado por la Icurriña que es de la Ozuranga que era José Antonio de la Ozuranga que era jugador nuestro y es el que la llevó y bueno es una de las piezas pues más destacadas que tenemos en el museo la última zona de este esto es la dedicada a la zona de Anueta que abarca desde 1993 hasta ahora tiene un recuerdo especial al centenario y al ascenso y también recordamos pues el descenso de la temporada 2006-2007 tras 40 años ininterrumpidos en primera que además desgraciadamente se materializó en el campo del Valencia el segundo área temática es la dedicada a recordar la participación de la Real en competiciones europeas pues con recuerdos de los rivales que nos han visitado programas originales de los partidos disputados en el extranjero banderines camisetas etcétera en la sala de trofeos destacamos las ligas de las temporadas 80-81 y 81-82 la supercopa que es la primera supercopa que se disputó en España que se la ganamos al Real Madrid y la copa del rey de 1987 una siguiente área temática es la dedicada a los aficionados ya he mencionado anteriormente que para nosotros dar importancia a la figura del aficionado era fundamental a la hora de diseñar el museo aquí también hemos aprovechado la configuración física del espacio había una pequeña rampa y convertimos esa pequeña rampa en la rampa de la afición partíamos de una foto de aficionados en 1915 íbamos subiendo por la misma rampa lo veremos mejor en la siguiente foto íbamos subiendo por la rampa con una galería de fotos que van increchendo de menos a más lo mismo que el grito de ánimo de la afición va de menos a más hasta acabar ocupando toda la pared en la otra zona teníamos preparado para que se pudieran escuchar los distintos himnos que ha tenido la real a lo largo de su historia y el final de la rampa es una vitrina en donde recogemos pues los distintos objetos de todo lo variado que os podéis imaginar y más hasta alfombras de baño que nos han traído con motivos de la real sociedad la última área temática es la dedicada a las secciones nosotros no solamente hemos sido un club de fútbol hemos tenido otras secciones deportivas atletismo hockey pelotas subacuáticas y fútbol femenino esas siguen viviendo y son las que están reflejadas en el museo aparte de eso hemos tenido baloncesto balonmano boxeo hasta una esquiadora ciclismo hockey hielo hockey patines o sea un montón de secciones que ya han desaparecido en el tiempo en esta zona pues podemos destacar hay dos una cámara de fotos y una cámara de vídeo de las primeras que se utilizaron para hacer fotografía y vídeo submarino hay trofeos de las secciones de hockey y de atletismo hay una colección de actas originales de los años 20 ganada o sea de récords batidos por nuestros atletas y entre otras cosas es una sección también pues bastante bastante completa hasta este momento lo que hemos hablado es del patrimonio material pero para nosotros el inmaterial es igual de importante los trofeos los objetos las fotografías como el como el abanico que tenemos ahí precioso cuentan una historia pero la historia no está completa sin conocer los recuerdos y las vivencias de las personas que han estado vinculadas con el club qué ha supuesto o supone la Real Sociedad en sus vidas qué valores han aprendido en el club con qué identifican a la real por qué son de la real cómo nos ven cómo han vivido su relación con el club todo eso para nosotros es fundamental a la hora de conocer nuestra historia reforzar nuestro mensaje y nuestra vinculación emocional con el entorno por ello en el club hemos comenzado por realizar una serie de entrevistas con personas que a lo largo de sus vidas han tenido vinculación no sólo estrictamente deportiva con la real hemos entrevistado por ejemplo a aficionados de diferentes edades algunos son anónimos como una aficionada Josefina Carnicero de cerca de 90 años que hace dos temporadas pues se viajó con 88 años a Manchester para ver el partido de Champions League a apoyar al equipo y uno de los bovis que estaba allí de guardia cuando le vio le dijo pero usted a dónde va y la otra no pues vamos a donde la afición de la real y dice no si usted no puede subir todas esas escaleras es imposible y entonces la metieron por un ascensor en la zona VIP del campo y al final su hija diciendo arriba dónde está mi madre que me la han secuestrado pero bueno llegó allí y vio el partido desgraciadamente además tuvo suerte porque mira perdimos 1-0 con gol de Íñigo Martínez en propia puerta en el minuto 1 no lo vio o sea para ella empatamos a 0 luego hay otros aficionados más conocidos como el periodista Iñaki Gabilondo o el personal y Andoni Egaña exjugadores como Mejo Codro que también ha militado en el Barcelona por ejemplo o Javier Expósito una figura que es fundamental a la hora de entender una de las señas de identidad de la Real Sociedad que es el trabajo con la cantera dos de las más curiosas han sido la que realizamos a Joan y Margaret Talbot Joan y Margaret Talbot son madre e hija tienen una tercera hermana y las tres han jugado a la vez en el equipo de hockey de la Real la madre jugaba a la vez con las dos hijas y todavía si le dices de jugar en el equipo actual yo creo que se apunta y tampoco creo que lo hiciera mal y luego la que le hicimos a Paco Pizarro Paco Pizarro es una figura clave en nuestra sección de subacuáticas en nuestra extinta sección de baloncesto y además es uno de los impulsores de una de las actividades culturales que tienen más peso en San Sebastián que es el Festival de Cine Submarino también tuvimos claro desde un primer momento que el Museo de la Real y la Fundación de la Real no podían ser islas y que tenían que estar integrados en la vida cultural de la provincia que tenían que colaborar con otras entidades que tenían que ser activas y proactivas también por ello desde el primer momento pues también entramos a formar parte de la red de museos de San Sebastián junto con museos del prestigio pues del Museo San Telmo del Aquarium el Museo Naval el Diocesano el Eureka de la Ciencia y en un principio también estaba incluido el Chillida Leco el Chillida Leco es el sitio donde está recogida la obra de Eduardo Chillida ahora desgraciadamente temporalmente está cerrado esperemos que lleguen a un acuerdo y se pueda abrir pronto porque además este tiene una vinculación especial con nosotros Eduardo Chillida antes de escultor de fama mundial pues fue portero de la Real Sociedad en los años 40 también hemos tenido claro que había que hacer cosas actividades en el museo que fueran un poquito más de lo que es la pura exposición de objetos y hemos llevado a cabo pues exposiciones de libros presentaciones de libros algunos como los de Ander y Zaguerre Me Vuela y Diez Mas o el Betty Betty Maite están muy vinculados con el fútbol son memorias de historia de la Real pero el otro que he traído por ejemplo Cerebro y Fútbol ese se sale completamente de la temática del deporte bueno, está vinculado con el deporte porque lo que hace es un estudio de las reacciones cerebrales que se producen en un campo en un campo de fútbol para estudiar conexiones neuronales etcétera y les ponía a nuestros chavales de la cantera les ponían así unos cacharros para ir midiendo sus reacciones en distintos momentos de un partido o de un entrenamiento y creo que bueno pues que es un tema curioso que muestra la interdisciplinariedad que podemos llegar a tener y en qué forma podemos colaborar en este caso ya es más que con la vida cultural es con la vida científica incluso también hemos llevado a cabo exposiciones y la primera de ellas la primera que hicimos fuera del museo la quisimos dedicar a recordar uno de los aspectos más desconocidos de nuestra historia que fue el papel de la mujer el papel que ha tenido la mujer en la historia de la Real Sociedad en primer lugar porque era de justicia las cinco deportistas individuales que han logrado un logro más grande a nivel personal de todos los que han vestido en algún momento la camiseta de la Real son las cinco jugadoras de hockey que quedaron medalla de oro olímpica en Barcelona 92 desde un punto de vista de reconocimiento del logro de un deportista individual nadie en el club ha llegado más lejos por otro lado son unas grandes desconocidas pese a estos logros y no solamente son las de hockey hemos tenido hemos tenido atletas hemos tenido equipo de baloncesto hemos tenido y tenemos gente que hace subacuáticas hemos tenido pelotaris hemos tenido deportistas en un montón de disciplinas y además las hemos tenido desde muy pronto porque la Real fue un club pionero a la hora del deporte femenino y en los años 30 teníamos un equipo de hockey cuando ves la foto del equipo de hockey no sé si ustedes son aficionados al hockey pero el portero va protegido máscara tal no sé cuánto la portero de aquel equipo que era una chica por cierto muy guapa iba con unos guantes que podían ser perfectamente unos guantes de fregar no llevaba nada en la cara y la bola estoy convencido que era igual de dura si no más que las que usan ahora y sin embargo ahí se ponía igual le rompían la cara y tú en los años 30 explica una mujer en su casa no es que me han roto la nariz porque me han pegado un bolazo jugando a hockey había que tener auténtica vocación para hacer eso o nuestras atletas a las atletas nuestras en los años 60 que era justo cuando se permitió el atletismo femenino se metían con ellas por la calle cuando estaban calentando pues porque iban en pantalón corto o porque le decían tú qué haces ahí corriendo les llamaban era una situación desagrable tenías que tener mucha vocación y nuestras jugadoras de baloncesto cuando hablas con ellas una de las cosas que recuerdan todas es que la Real era el único equipo que les dejaba jugar con pantalones en vez de tener que llevar faldita y eso lo tienen todas y pudimos ponernos pantalones en vez de la faldita que era súper incómoda y otra cosa que recuerdan es que tenían en la mejor pista de deporte que ha habido porque en nuestros equipos de baloncesto el masculino y el femenino jugaban en el Cursal el Cursal era un palacio que había en San Sebastián que era un palacio donde había sido casino ahí había había bailes había no sé qué y tal entonces les llamaban de la federación y les decían oiga ustedes díganos de qué suelo es la pista y contestaban de mármol y les decían en la federación estamos hablando en serio de qué es la pista y ellos decían de mármol y le mandaban la foto con las columnas ahí y el suelo era una cosa impresionante dentro de la colaboración en la integración en la vida cultural del territorio pues hace poco este mismo año en el 2016 se ha celebrado la capitalidad cultural Donostia 2016 entonces hemos colaborado en varios proyectos con ellos y el primero pues fue la exposición a OTSAC Voces mire la señora que está ahí con el presentador esa es la que esa es una exjugadora de baloncesto nuestro y es la que más recuerda el que el hecho de jugar con pantalón corto y la camiseta del Barcelona de la Real para él y para ella era lo máximo o sea en su casa todos eran de la Real y la única que jugaba en la Real era ella lo cual era pues llamativo y entonces en esta exposición recogimos testimonios aprovechando que el leitmotiv de la capitalidad era la convivencia y que la Real ha sido sobre todo un espacio de convivencia pues recogíamos testimonios de personas que estaban vinculadas a la Real que no hablaban directamente ya no de fútbol sino ni siquiera directamente de deporte sino de valores como integración solidaridad igualdad o respeto unos valores que formaban que forman y formaban parte de la idiosincrasia de nuestro club y también de la capitalidad cultural al mismo tiempo para nosotros colaborar en estos actos supone una gran oportunidad para demostrar que somos mucho más que un equipo de fútbol profesional lo mismo que el Barcelona es como dicen ellos más que un club y el Valencia es mucho más que un club de fútbol profesional es un club de fútbol profesional pero es mucho más si solamente fuera un club de fútbol profesional no tendría la raigambre que tiene ni el Barcelona ni el Valencia ni la Real el segundo proyecto era un proyecto mucho más arriesgado ya que era un proyecto de residencias artísticas y eso bueno se salía totalmente de nuestra zona de confort y bueno lo asumimos como un reto y una oportunidad para seguir creciendo como museo y como equipamiento cultural bueno para finalizar esto lo tendrás que dar al play espera un momentito para finalizar he mencionado y también lo ha mencionado alguno de mis compañeros no sé quién ha sido los dos la importancia de los clubes como factor de integración y de cohesión voy a poner a alguien que lo explica mucho mejor que yo lo que él dice habla de la real pero es aplicable a cualquiera de los tres clubes que estamos aquí a la sociedad nuestra le vertebran pocas cosas pero una de las las que yo la verdad por ejemplo otra en otro plan muy diferente es el orfeo de una hostia o sea lo que digo le llamo yo las contraseñas las contraseñas de los pueblos que en algunos casos son contraseñas de un tipo o contraseñas de otro y que lo vertebran son muy interesantes porque son las que le dan cohesión a la sociedad por ejemplo la tamborrada es algo en lo que los dos tierras sean derechas izquierdas pobres pobres o viejos se emocionan al uniso es un elemento perquebrado la real sociedad es un elemento perquebrado de una manera absoluta es por tanto un bien público y además un bien importantísimo porque es un bien escaso nosotros no tenemos muchos elementos de vertebración o si los tenemos pero no nos acordamos que tenemos muchos elementos de vertebración el mayor elemento de vertebración que tenemos es como somos y estamos muy o menos sobre ese elemento ese es el primero pero la real sociedad es un elemento absoluto de vertebración de cualquier partido político de cualquier ideología de cualquier condición social de cualquier cosa la unión de la real sociedad y responde a un nosotros el fútbol es un vertebrador que además nos hace competir a nuestro nosotros con otro cada semana o sea cada semana nuestro nosotros colectivo sale a pelear a la palestra y vamos nosotros a pelear con nuestro nosotros cada semana por ahí entonces este carácter de un factor identificador que compite que compite y por tanto nos deja bien o nos deja mal o sea es un asunto muy muy clave yo le concedo una importancia extraordinaria a la real con factor vertebrado la real yo creo que desde una punta a otra de equis justo es un elemento de vertebrado y te digo yo me beso lo que debería ser muy 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 valorado como tal porque no tenemos mucho pero ha sido en mano que he dicho al principio las cosas más importantes de la vida de las cosas porque efectivamente son elementos nebulosos difíciles de concretar y de precisar pero que nos definen o reconocen porque una persona de la izquierda radical la Bensale y uno del PP y tal pueden estar al mismo tiempo cantando churi huri emocionados pero no sé pero ese es el misterio ese es el misterio de una comunidad lo que hace que un grupo humano sea un grupo de personas en un sitio o sea una comunidad que es muy diferente muy diferente estar gente viviendo en un sitio o una comunidad lo que establece valor comunitario a las cosas es algo un poco misterioso crear sociedad es un factor de comunidad pero a mi juicio es un factor de comunidad porque procede de nosotros no solo porque es el equipo de jugos nuestro la sociedad está reconocida en nuestra vida el cohete por ejemplo anunciaba el gol era para mi muy revelado la señora que ha salido con los niños al parque que no sabe ni si existe el fuera del juego si el balón es redondo y si el hábito juega tú te pregunta que ha hecho la real cuando sales la tocha y pasas por el fuerte que ha hecho la real y de 3-1 vale no sabe ni quién es el rival ni sabe un pimiento pero es cuando un pueblo es de un equipo hasta los que no van a ir hasta los que no van a ir son de la real en mi punto son de la real hasta los que no van a ir hasta los que no van a ir hasta los que no saben contra quién juegan hasta los que no tienen ni idea de cómo se llama ningún futbolista eso es lo que yo quiero decir que son cosas de valor que no son cosas y que tienen misteriosamente una capacidad de armar mucho a los que no van a ir bueno pues no sé si la habrán escuchado bien muchas gracias reitero las gracias por la invitación y espero que les bueno que les sea gustoso sobre todo el mensaje que nos quiere transmitir insisto en que el mensaje para nosotros que es fundamental es ¿por qué es importante nuestra historia? pues porque somos clubes que representamos mucho y que simbolizamos mucho y que formamos comunidad y eso no lo podemos dejar perder caramba buena maniobra has traído aquí para culminar tu preciosa presentación a tu tocayo era por si acaso yo lo hacía mal pues ya sabía que acababa bien no no pues tampoco es un truco es un truco excelente pero también te digo que no ha hecho no ha hecho falta porque la presentación también ha sido estupenda por último López Ruiz de la Fundación del Valencia nos hará también una presentación en torno a los fondos patrimoniales del Valencia Club de Fútbol y de la Fundación Hola buenas tardes ya noches casi muchas gracias en primer lugar a todos por su asistencia y vamos a ver un poquito muchos de los que están aquí hoy acompañándonos ya conocen la labor que estamos realizando desde el departamento otras personas conocen un poquito unas pinceladas y aquí lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por el departamento de patrimonio histórico de la Fundación del Valencia Club de Fútbol dentro de tres puntos que sería cuando se creó con los objetivos y desafíos que se tenían las líneas de acción que es lo que nosotros hemos estado realizando durante este tiempo y las acciones futuras porque no nos queremos quedar donde estamos queremos ir mucho más allá el departamento de patrimonio se creó en septiembre del 2011 cuando llegué yo allí Pablo no sabía yo a qué llegaba no le explicaba pero era una cosa muy complicada porque el club nunca se había preocupado por todos estos temas había estado el archivo dejado de la mano de Dios muchísimos años era un desafío realmente enfrentarte pues a una cosa tan grande como es el Valencia Club de Fútbol y también todos los fondos que se conservaban allí que pues la mayoría de ellos estaban en mal estado de conservación hoy tenemos unos ejemplos aquí de parte de este patrimonio que hemos recuperado dentro de las funciones que estamos realizando que después analizaremos y pues una ocurrencia que en su momento tuve fue que venía el Chelsea y le dije al bueno al director de relaciones externas en aquel momento del club le dije Jordi tenemos cosas del Chelsea ¿por qué no ponemos una camiseta del Chelsea una del Valencia del partido de esta noche el balón del partido y con los objetos que tenemos hacemos como una pequeña exposición para hacer como un homenaje al Chelsea ahí en el palco VIP en las vitrinas como estas que estáis viendo aquí abajo y le pareció muy buena idea le pareció tan buena idea que la siguiente semana teníamos un partido de liga y me llama a mitad semana de oye ¿qué ponemos para este partido? y yo a ver Jordi que esto era una cosa porque teníamos cosas del Chelsea y tal y a partir de ahí entramos en contacto con muchos coleccionistas sobre todo Fernando Rius era el que nos dejaba muchas cosas para estas pequeñas exposiciones que hacíamos partido tras partido y también que nos ayudaron a hacer una colección paralela a lo que ya teníamos hoy les he estado enseñando a los compañeros bueno esta mañana Iñaki que ha llegado antes la colección de camisetas que hemos hecho de otros clubs que fue gracias a acciones como esta que realizamos aquí poco a poco ya hemos ido creando otras muestras hemos ido creando otras exposiciones que se va a ver ahora a continuación en el vídeo que vamos a poner vamos a hacer un recorrido por las acciones que hemos realizado desde fundación como el vídeo tiene música tan solo explicaré un poquito conforme vayamos viendo y así adelantaremos después de todo aquí vamos a ver en principio la labor que hemos realizado desde el momento de nuestra creación para acercar la historia del club a la afición la primera exposición fue la de don Antonio Puchades que él aún la pudo disfrutar en vida como estamos viendo aquí cuando fue a Nuevo Centro por la mañana a la inauguración de la exposición con su familia y los dirigentes del Valencia en aquel momento fue Albelda que digamos era el 6 que continuaba la estela de Puchades en el club la segunda realizaba un recorrido de los 30 años últimos del Valencia de 1982 hasta el 2012 a través de objetos portadas históricas y una selección de una camiseta de cada una de las temporadas la siguiente el día que Mestalla cumplió 90 años la inauguramos en el campo de Mestalla ahora la hemos vuelto a sacar se llama Mestalla un estadio de Yechenda porque la gente los aficionados nos la continuaban pidiendo y la hemos reeditado la del doblete que creo que es la que más ha recorrido nuestras tierras el doblete del 2003-2004 esto es la presentación en Mestalla con los jugadores Benítez que intervino por videoconferencia las piezas todas nos las dejaron los mismos jugadores Chaume recuperó la peluca que se expuso allí y el abanico también está ahí expuesto Blanquinegre el Valencia en los archivos de la agencia F eran 166 fotografías que hacían un recorrido por los fondos en blanco y negro de la agencia F las fotografías que tenían que recorrían nuestra historia desde el 41 hasta el 81 cuando ya después apareció la fotografía en color la de Mestalla que les estaba comentando que asistieron el socio número uno el hijo de Luis Casanova y la hija de los antiguos conserjes de Mestalla pero también hemos hecho más acciones aquí está en el Mestalla Forber Tour la exposición permanente que está allí con camisetas banderines y demás que después veremos el kilómetro cero de nuestro Valencia Club de Fútbol el lugar donde estaba el bar Torino muy cerca de la de digamos la megastore de la plaza del ayuntamiento el acta constitucional de nuestro club y los estatutos que están en el mismo libro de actas este es el hijo del primer presidente que tuvo el Valencia don Augusto Mileo la mesa redonda que se hizo de homenaje a Cubéis primer valenciano y valencianista que jugó en la selección y que hoy tenemos su cuadro aquí restaurado el debut en la selección española se juntamos a la familia Montes y Cubéis primer gran dúo de jugadores del club y los diferentes forums al Chirós el de Kempes después el de Noranta Minus de la Gloria este es el de el de Clara Mund que se le hizo como homenaje del 50 aniversario el de conmemorativo de la primera liga y de la primera copa del Valencia pues aquí se ha visto un poquito de manera más visual para que pues también que no haya podido ver estas exposiciones y demás pues toda la labor que hemos estado realizando porque digamos tendríamos dos tipos de trabajo el trabajo interno por un lado el tema museográfico en la sala de exposiciones permanente del Mestalla Forever Tour que tenemos en la sala récords blanquinegres Mestalla al ser un estadio antiguo no tiene la misma disponibilidad que un estadio nuevo con nuevos espacios y demás entonces hemos tenido que acoplar el discurso a las pequeñas salas que teníamos disponibles tenemos una selección de camisetas de banderines de objetos históricos como el primer Monchín Triana que se le entregó a don Antonio Puchades y el segundo de un jugador del club que fue Pasieguito también una media histórica del club pero también tenemos el proyecto museográfico del futuro Mestalla ya realizado donde va a ser muy importante como antes Iñaki estaba comentando esa unión del club y de la ciudad de Valencia porque Valencia siempre ha ido unida al Valencia Club de Fútbol Valencia ha crecido Mestalla ha crecido Valencia ha cambiado de lugar ahora donde estará el futuro estadio es una zona de expansión también de la ciudad de Valencia y todo eso queremos que se vea reflejado para que tanto la gente que le gusta como la gente que no le gusta el fútbol pueda venir al museo y se vea reflejado de alguna manera dentro de ese museo del Valencia Club de Fútbol pero también de la ciudad de Valencia nosotros hemos estado bueno nosotras porque realmente el departamento patrimonio estamos mi compañera Mari Carmen y yo y otra compañera Laura que también estuvo ayudándonos durante un tiempo pues hemos llevado adelante una serie de archivos que analizaremos a continuación para el proyecto de recuperación patrimonial de nuestro club hemos empezado por el archivo digamos documental porque es el que el papel y fotografía una vez desaparecen ya no hay vuelta atrás para recuperarlos y poco a poco hemos estado recuperando obras como las que estáis viendo esta tarde aquí y también por otro lado la recuperación fotográfica tenemos pendiente un proyecto de memoria oral que poco a poco ahora analizaremos también y de trabajo externo una de las finalidades de la fundación es acercar la historia de Valencia a los aficionados los aficionados no están tan solo en la ciudad de Valencia la exposición normal cuando nosotros inauguramos normalmente se inaugura en la ciudad de Valencia el centro que nos ha colaborado en muchas de las exposiciones el club también que ha hecho otras siempre se inaugura o en Mestalla o en algún lugar cercano pero después como muchos de los que están aquí por ejemplo estoy viendo muchas peñas que han venido que nos han pedido exposiciones hemos ido allí hemos ido a las localidades para acercar esa historia a la afición a la afición que está alrededor de las diferentes comarcas de Valencia pero incluso también la provincia de Castellón la provincia de Alicante incluso hemos llevado a Tortosa también recientemente una de nuestras exposiciones para acercar el valencianismo allí donde está realmente el valencianismo y también hemos colaborado con otras sustituciones como se verá a continuación lo que ya había comentado en la sala permanente nosotros ahí nos encargamos de la gestión de la selección de las piezas y demás la gestión se encarga al club y gracias al proyecto que presentamos en consellería de todo el recorrido por el Mestalla Fuertebertur y demás se declaró recientemente el 18 de diciembre del 2014 como museo reconocido dentro de la red de museos de la comunidad valenciana el museo del Valencia Club de Fútbol también como les he comentado el proyecto de museo ya está creado será digamos una fase que facilitará el ya tener declarado como museo para el nuevo museo ser todas las tramitaciones y demás más rápidas así como si necesitamos subvenciones para restaurar patrimonio y demás pues podemos acceder como museo reconocido por la generalidad también somos conscientes del deterioro que les había comentado del patrimonio que habíamos tenido después de 98 años de historia pues muchas veces que el patrimonio pues no se había puesto en valor se había dejado en lugares que no eran los más adecuados para su propia conservación pero es una fuente de conocimiento específica y muy importante para conocer nuestro club por ejemplo como Manel ha estado comentando el Fútbol Club Barcelona en el centro de estudios tiene todo esto muy bien recuperado y puesto en valor nosotros es una de las siguientes fases que tenemos pendientes nosotros la fundación protegemos y administramos digamos el patrimonio y el historio del club la gestión está transferida a nosotros patrimonios del Valencia Club de Fútbol pero quien lo gestionamos somos nosotros como fundación y la conservación preventiva digamos es uno de los pilares fundamentales tenemos nosotros tres archivos concretamente este primero que está dedicado para las piezas en buen estado de conservación las piezas más recientes como las camisetas que les había estado comentando banderines botas de los jugadores pues todo el material que hemos ido recopilando que está en buen estado de conservación y que es reciente lo tenemos aquí conservado el segundo archivo es el fondo documental acumulado y también diversas colecciones de diferentes bienes aquí están pues las copas que ha ido ganando el Valencia se puede ver aquí están todas embaladas que el día que Inma venga las sacaremos y tenemos un gran trabajo también regalos de club el potro que se puede ver en la fotografía central que era de cuando los entrenamientos de los años 70 las vallas porque el Valencia también ha tenido secciones deportivas y se conserva mucho material tanto del Valencia como del club de fútbol como secciones deportivas entonces todo eso ese material es el que falta ahora la siguiente fase para sacar a la luz se puede ver por ejemplo el estado en el que estaba algunas piezas de papel el problema que tiene el papel es eso que ya no es un deterioro reversible por ejemplo el abanico el lienzo pues sí que se puede recuperar pues reintegrar la tela y demás y puedes digamos que veis cubéis en este momento se puede ver cubéis está prácticamente como cuando se pintó el cuadro pues si lo ven hace unos meses no tenía nada que ver con este cubéis que estamos viendo aquí pues el tema de papel es nuestra principal prioridad en primer momento por el tema de las fotografías que están viendo una vez se pierde los agentes externos y demás dañan el papel ya no hay vuelta atrás y por eso ya hemos contactado aquí con el instituto de restauración del politécnico para poner en cuanto tengamos ya disponible el fondo económico y demás todo este tema de papel en movimiento nosotros hemos reubicado desde el departamento de patrimonio todo el tema de papel se ha archivado se ha documentado se ha puesto como os han podido ver hoy todo digamos en valor todo ordenado como están viendo aquí la fotografía anterior que han visto es como estaba antes todo en un montón todos los papeles y demás ahora ya pueden ver la hemeroteca que está por un lado después los fondos contratos de jugadores y demás todo está archivado en una base de datos que nos ha creado el club según el estado de conservación para también conocer la prioridad para en el momento de restaurar estas obras pues que sepamos qué es lo que más necesita es más necesaria la conservación sobre todo los documentos que son nuestros porque al fin y al cabo hemeroteca si pierdes un anuario de marca que están aquí aquí si pierdes un anuario del mundo deportivo de cualquier periódico a una mala tú puedes ir al periódico y pedir una copia pero si pierdes un libro de actas tuyo un archivo de contabilidad son papeles documentación que van a irse y ya no van a volver fichas de jugadores también entonces todo esto ha sido nuestra principal prioridad aquí pueden ver algunas piezas más que hemos recuperado como las copas que están viendo aquí el trofeo Carranza y el Teresa Herrera los puedes ver ahora cómo han quedado el antes y el después gracias a Inmaculada Traver que ya pues se ha dedicado estos dos meses a la recuperación de estas copas con digamos los fondos de la fundación y demás y el cuadro de Cubéis aquí estaba a mitad restaurar se puede ver cómo estaba en el primer momento y después los daños que tenía y demás y cómo ha quedado finalmente después de restaurarlo aquí en el Instituto de Restauración de la Universidad Politécnica en el antes y el después digamos el valor también que tiene este cuadro porque este cuadro se conserva incluso la fotografía de cuando se estaba pintando en el propio Estadio de Mestalla con él posando para el pintor que fue antes de bueno cuando él se jugó el primer partido en Mestalla en 1925 que él debutó como jugador internacional del club ahora vamos a ver otro ejemplo de restauración que lo tenemos gracias a a los señores de Andaya que tenemos aquí en la segunda fila Chao Morty Paco Pascual pues tenemos todos aquí reunidos Kiko Fue Paco el artífice del abanico que estamos viendo aquí y que hemos restaurado en colaboración con la Universidad Politécnica y aquí lo que van a poder ver en este breve vídeo es el antes y el después cómo vinieron a por el abanico Mestalla que está hoy expuesto cómo lo han restaurado y cómo ha llegado finalmente a estar como está vamos al vídeo ¿se oye bien? ¿se oye bien? es un rotero bastante amplio porque no estaba tan mal en algunos sentidos como esperábamos pero el varillaje sin embargo tiene todo tipo de problemas en términos de tiempo yo diría que unas 200 o 250 horas la idea es que todos los valencianistas sigamos teniendo un símbolo de referencia ¿qué te pareís? cuando nada es malo hay que mozumar en el chico ¿o dónde llamar a don Vicente Pérez? y yo diré es que es mi tío no he querido molestarlo antes disculpe el atreviment pero era la única forma de poder ver hablar y dice pero no no le hacéu ninguna mala cara el tío agarrá y dice ya te lleve el palmito y lo primero que te lo con el que me hace me da palmito y el primer que firma el palmito va a ser toda la gente se montonaba damunt de tu y volían perseguir los brazos porque es que tenían fotografía concretamente no lo conmito que no son nosotros paséngo de un bajo los chiles y eso dio el corazón de Nicaragua oye es que yo lo que yo no he visto nunca puedo ir con vosotros y yo no estaba desde mirar el tabón es que está disculpiendo la calle el tabón es que está en la calle y hay una paciencia y no recorre un cambio en este plan está presente en estos más allá la calle y por si fuera en el cordobés aquí y yo era el palmito y yo era el palmito y yo era el palmito que ya está desde vacaciones ¿no? Aquí hemos querido que se viera de manera gráfica una de las labores de restauración del patrimonio, que se viera el antes y el después, porque realmente tenemos las fotografías de todo el proceso, de las copas, igual que del cuadro de Cubéis y demás, pero el abanico hemos querido hacerlo también, contar un poco la historia que había detrás del abanico. Fue una cosa, una idea que Paco le surgió, él y su hermano, y pues se juntaron después los amigos, se fueron para allá con el abanico y después les salió el cónsul de Nicaragua y todos los que se unieron a la fiesta. Y Chaume después que lo recuperó para los éxitos que tuvo el Valencia recientemente. Pues, por otro lado, tenemos diferentes acuerdos para la recuperación fotográfica, uno de los principales problemas del club a través de diferentes aficionados, coleccionistas. Aquí tenemos a Pepe Baello, que estamos esperando que nos ceda los derechos de una de las más importantes colecciones. Lo tenemos en primera fila y aprovechamos aquí también. Él nos ceda la fundación, pero queremos que nos ceda todo lo que tiene, que es muchísimo Pepe. Y el aficionado histórico más antiguo del Valencia que tenemos hoy en día. Y el proyecto de memoria oral, en el proyecto de memoria oral ya lo llevamos mucho tiempo viendo con la televisión del club. Sí que nos gustaría, pues igual que ha hecho la Real Sociedad, de todos aquellos jugadores, aficionados, antiguos, que nos cuenten sus experiencias, porque realmente una vez se van ya es parte del patrimonio del club que se ha ido con ellos detrás. Entonces, queremos todo eso recopilarlo para que nosotros también tengamos esa fuente de conocimiento acumulada tanto a través de nuestra tele oficial y también el Museo Valenciano de Etnología, que está llevando proyectos similares adelante. Las exposiciones que les he comentado antes, pues la exposición de Puchades, aquí se puede ver todos los lugares donde ha ido, esto surgió de repente, yo quería que don Antonio Puchades, uno de los jugadores más importantes, sino el que más en la historia del club, tuviera un homenaje mientras él estuviera vivo. Antonio ya estaba muy mayor y hablamos con la familia y demás y se llevó adelante, en un centro nos abrió las puertas y llevamos adelante esta exposición dedicada a él, primero aquí y después en su pueblo natal en Sueca. Y él lo disfrutó realmente porque él aún la vio en vida, después ha ido a más lugares y demás y fue como un pequeño homenaje para este señor que tanto había dado por nuestro club. Después Trent Anche en el Cordel Valencia, hacía un recorrido por los 30 últimos años, como había comentado antes en el vídeo, a través de una selección de portadas históricas que se pueden ver aquí y también todas las camisetas de los 30 últimos años del club. Después también está abajo todos los lugares donde ha ido, los visitantes y demás. Mestalla Norantain Sinimaches, que es la que ahora hemos sacado, esa se sacó para el 90 aniversario de Mestalla, pero Mestalla ya iba por el 92 aniversario y aún no se estaban pidiendo la exposición, pues la reeditamos, se llama Mestalla Unstadie de Yechenda y la sacamos en Burchasot, que aquí tenemos hoy a Dani de la Peña Burchasot, que fue el primer lugar donde fue en julio del año pasado. El doblete histórico, que es de la que más visitas ha tenido para rememorar aquellos años históricos de nuestro club, Chao Menos cedió varios objetos, igual que los jugadores. También en lugares concretos, como en Sueca, hemos hecho exposiciones y conferencias, como esta de la herencia de don José Maikens en el Valencia Club de Fútbol y el fútbol de alto nivel, porque fue un entrenador de Sueca, de la mano del cual salieron cinco jugadores del Valencia Club de Fútbol y aparte de ello también jugadores del Atlético de Madrid, del Zaragoza, de un montón de clubes de fútbol y en una etapa muy complicada, que fue en la época de la posguerra. Él fomentó en los niños y les enseñó, los niños de Sueca, el fútbol y después llegaron a nivel nacional muy importante. Blanquinegre, la de los archivos de la Agencia F, que les había comentado. Ahora parte de esta exposición está itinerando también como Blanquinegre a 90 Minus de la Gloria, que es la última parte de esta exposición, que eran 66 fotografías y es la fotográfica que ahora está recorriendo nuestra geografía y que incluso en agosto va a traspasar, se va a Teruel, a un pueblo de Teruel, a Bronchales, se irá allí por primera vez fuera de nuestra comunidad. En la fundación hemos hecho también jornadas sobre el Valencia Club de Fútbol en colaboraciones con peñas como la de Alfafán, charlas en los campus de verano para acercar la historia del club y de diferentes jugadores y demás a los niños, incluso formación sobre la historia a trabajadores del Valencia, de tiendas y demás. La charla, la mesa redonda alrededor de Cubéis, que había comentado anteriormente, el kilómetro cero que recuperamos en la plaza del ayuntamiento. Diferentes publicaciones del club hemos colaborado, tanto a nivel de vídeo de WCF Play como el origen del club, el acta constitucional, los estatutos y demás, así como otras conmemorativas como el 75 aniversario, bueno, el 70 aniversario, perdón, del Mestalleta, que también sacamos en la revista del club y temas así interesantes. Y el Fórum Alchirós, que como ha comentado anteriormente Pablo, es la última apuesta de la fundación. Hoy tenemos un Fórum Alchirós diferente, es para acercar todo este patrimonio de los clubes de fútbol a la afición, aunque mayoritariamente se ha dedicado a las finales que ha jugado el Valencia, a personajes históricos como Kempes, como Clara Mund, hemos contado con la presencia de Sol, Arias, de Pepe Baello, que tenemos aquí presentes hoy. Y también desde la fundación hemos cooperado con museos valencianos en exposiciones que se han realizado, como en el Museo de las Ciencias, Ciencia y Deporte con el Valencia Club de Fútbol, en el MUVIM, gracias a esta colaboración con la exposición del Planeta del Fútbol, también nosotros recuperamos piezas históricas, como la pizarra que tenemos expuesta en el Mestalla de Fuertebertur, de época de nuestro entrenador Alfredo Di Stéfano, los baúles históricos, botas de los años 70 y 80 que nos restauraron, en el Museo de Etnología la exposición que he comentado anteriormente de Blanquinegre y en el Museo del Iber también cedimos piezas para una exposición, incluso a nivel nacional para el 75 aniversario de la Agencia F, como la primera final que cubrió la Agencia F fue la final de Copa, que fue la primera también que ganó el Valencia, en la temporada 40-41 cedimos el álbum de fotos que teníamos de esa temporada de liga para que estuviera expuesto en esta exposición nacional y en el Museo de la Real Federación Española de Fútbol también tienen algunos objetos nuestros, como una cámara del Mundial del 82, porque Mestalla fue sede de ese Mundial de los partidos de la selección española. En colecciones privadas, pues tenemos mucho que agradecer a todos los coleccionistas que han querido colaborar con nosotros porque gracias a ellos ha conservado parte de esta historia del club, ellos han recuperado gran parte de esta historia y tenemos ya, porque tenemos que mirar al futuro, pendientes muchas acciones como la aprobación del proyecto de restauración del fondo documental fotográfico que les he comentado, después ya llegará todo el tema de recuperación de copas, material deportivo y demás, pero que ya no corren el mismo peligro que el papel. Surge también, a su vez, la necesidad de saber dónde va a ir todo eso dirigido, un local en condiciones, porque si restauramos para dejarlo en un lugar que no esté adecuado a las piezas como ya están restauradas, volverán otra vez al mismo deterioro y es una cosa que no queremos, queremos que ya esté en un lugar estable y con las condiciones de luminosidad, de humedad y demás adecuadas. En breve vamos a tener una nueva exposición, el 4 de mayo en Pusol inauguraremos es Nostres Idols, Clara Mundt, que va a continuar la estela de Puchades con Clara Mundt y hacer un homenaje también a este jugador histórico del Valencia que cumple 50 años, que debutó en primera división. Continuaremos con nuestra labor de investigación histórica, sobre todo ahora de cara al centenario, en el que formamos parte de todo el comité que tenemos en el club de todos los actos, que vamos a tener que poner en valor toda esta historia del club para que la gente más joven, sobre todo, conozca quiénes somos y por qué somos del Valencia realmente. Uno de los proyectos que tenemos pendiente, pero que lo conseguiremos, es el Centro de Estudios del Valencia Club de Fútbol. Aquí tenemos un gran modelo a seguir, que es el del Fútbol Club Barcelona. Necesitamos, en el momento que ya tengamos todo el volumen de documentación, de papel sobre todo y documental recuperado, poner todo este gran proyecto en marcha, en funcionamiento. La Fundación está luchando por ello y seguro que se conseguirá. Y eso es todo. Por mi parte, no quiero aburrirles más. Muchas gracias a todos por su asistencia y ha sido un placer que vinieran todos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loles, también por esta interesante presentación. En realidad, lo que hemos visto aquí son tres maneras de hacer patrimonio del club. Hemos visto un archivo histórico, hemos visto un museo y hemos visto una serie de actividades externas, de actividades, de exposiciones itinerantes. Son tres maneras de hacer patrimonio, ninguna de las cuales se excluyen mutuamente. Yo ya para terminar una reflexión, citando a Iñaki Gabilondo, cómo no hacerlo. Decía que las cosas más importantes no son cosas. Nosotros lo que tenemos aquí son cosas, un abanico, unos trofeos, una pintura. Todas estas cosas, sin embargo, pienso que son patrimonio porque representan una serie de ideas, una serie de sensaciones, una serie de sentimientos, una manera de ser, una manera de ver las cosas, una manera de vivir. En realidad, un tipo de gente bien pensado, estas cosas que tenemos aquí, en realidad, nos representan a nosotros, es un espejo que tenemos ahí delante, un objeto que nos recuerda cómo somos. En este sentido, es fantástico tenerles a todos ustedes aquí, porque lo que tenemos aquí, estas restauraciones que hemos hecho, son, en realidad, una pequeñita parte de nosotros, una pequeñita parte de nosotros que nosotros cuidamos, a la que nosotros dedicamos atenciones especiales. No quiero terminar sin recordar que también hay otros símbolos, que no son cosas. Esa patria difusa que son los clubes de fútbol, tienen también sus soldados, sus héroes, sus dirigentes míticos, y nosotros aquí tenemos la suerte de tener unos cuantos de estos símbolos, que no necesitan ninguna restauración y que, bueno. Bueno, nada, solo quería terminar, por último, pediría a los patronos de la Fundación, Salvador Martínez y José Luis Saragosí, que suban aquí, porque tienen que hacer entrega de unos obsequios a nuestros invitados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.